Bueno, incongruencias entre informes del Ministerio de Salud respecto a lo que está pasando con la meningitis meningocócica, evidencia que no está tan claro como se ha dicho el plan de manejo de esta enfermedad. Desde luego en Chile no quedan vacunas, se ha hablado de algunas importaciones que estarían llegando, pero en ningún caso alcanzarán para todos quienes, los propios documentos reconocen, la necesitan. Cuando se habla de meningitis en nuestro país, se encienden las alarmas. Pero lamentablemente no en los lugares que corresponde. Esto porque es la gente, el chileno, quien se preocupa y se asusta. Sin embargo, las autoridades hasta ahora parecen no tener muy claras las cosas. Pero revisemos los hechos. Según un informe respecto de la situación epidemiológica específica sobre la meningitis hecho por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, con fecha 16 de octubre, en todo el año 2011 hubo 73 casos de meningitis y 11 fallecidos por esta razón. Mientras que solo en lo que va de 2012 ya van, nuevamente según cifras ministeriales, 93 casos y 21 personas muertas. Pero no solo los números son una preocupación por sí sola, sino que el hecho de que, pese a las cifras, hoy en Chile es imposible conseguir una vacuna, por cierto que también preocupa. En la actualidad, vacuna contra la meningitis en el ámbito privado no existe. Ya es muy difícil, no existe. La vacunación del ámbito público en este momento está concentrada solo en una comuna, que es Peñanolén. Ya la vacuna donde los casos han sido más altos, la cantidad de casos han sido más alta que en las otras comunas de la región metropolitana. El hecho de que estas vacunas además cuesten sobre 50 mil pesos en el medio privado. ¿Y cuándo hay? Porque recuerde que en el sector público no existen. Hace además que la probabilidad de salvarse si este mal afecta, dependa directamente, al menos por ahora, de lo llena de la billetera del hogar. No está al alcance de toda la gente. En realidad deberían darle información concreta para que uno se prepare. Como la gran mayoría de todos los medicamentos en Chile. Para todos es demasiado caro. Una barbaridad. Es completamente inalcanzable los 50 mil pesos por familia. Debería estar al alcance para los municipios, consultorios. Y seguimos con las aguas tibias, porque no solo hoy se vacuna a niños de una sola comuna, Peñanolén, sino que se inicia la campaña porque es donde más casos hubo. No por la intención de prevenir. Y si contabilizamos la cantidad de vacunas que han ingresado al país, cerca de unas 200 mil, no alcanzarían siquiera para vacunar a los más de un millón y medio de menores solo en Santiago. Mucho menos para regiones. Cuando decimos que el gobierno lleva lastre en este tema, se lo queremos mostrar. Recuerda que le mostramos en el anterior informe que en Chile iban 93 afectados por la bacteria meningitis meningocócica. Bueno, en otro documento, también del ministerio, y con fecha 19 de octubre, solo tres días después del anterior informe, en el primer párrafo se habla solo de 88 casos. Sin embargo, en este mismo primer párrafo, y solo dos líneas más abajo, se habla ahora no de 88 y tampoco de las iniciales 93. Ahora son 94. Respecto de la estrategia de vacunación, que reiteramos, no es preventiva, sino como se demuestra en Peñanolén, es reactiva, por recomendación de, entre otros, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, el CABEI, se vacunará a menores de entre nueve meses y cuatro años, de manera gradual, como consta en este documento. Sin embargo, en el documento emanado con fecha 5 de octubre, por parte del propio CABEI, se recomienda la vacunación al rango que comprende menores desde los nueve meses, pero hasta los 18 años. ¿Por qué el cambio de estrategia? Un claro ejemplo es el caso de Gloria. Su pequeña hija llegó al hospital con todos los síntomas. Sin embargo, los médicos que la revisaron, le recetaron un ibuprofeno y la mandaron para su casa. La pequeña de nueve años, falleció finalmente por causa de la meningitis meningocócica, que nunca le diagnosticaron. Nosotros ingresamos el viernes, llegamos a las 2 de la mañana al SQ. Y mi hija fue atendida, y a las 2.12 de la madrugada, mi hija le dio en el acta, porque la doctora le dice que era un simple resfriado, y con ibuprofeno para la casa, y un diagnóstico leve le dio a mi hija. Son los propios gráficos del Ministerio de Salud los que muestran cómo ha habido un aumento en la última semana epidemiológica respecto de anteriores. La semana número 41, que comprende aproximadamente hasta el 10 de octubre, hubo un aumento de 3 casos. Sin embargo, las vacunas aún no llegan. ¿Cuántas muertes más deben llegar para que se tomen medidas más serias y efectivas? ¿Por qué las campañas de vacunación se rigen por la cantidad de casos que haya en una comuna? ¿No debería prevenirse que ocurran más casos en vez de ir atacando donde los casos aumentan? ¿Por qué no vacunar a un rango de edad más amplio, pese a que el pic ocurre entre los 2 y 4 años, si así lo recomendó el organismo especializado del propio Ministerio? ¿Van a llegar suficientes vacunas para vacunar a todos quienes lo necesiten? Son dudas que surgen luego de las inconsistencias evidenciadas en estos informes. Y el hecho comprobado de que si usted quiere vacunar mañana a su hijo, no va a poder, sea donde sea. Y que solo dejan entrever que el trabajo de cuidar la salud de los chilenos, al menos en este caso para 21 de nuestros compatriotas, no se cumplió.